no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos de mi canal de youtube como siempre para mí es un placer poder llevarles siempre noticias y no sólo noticias sino temas de interés para nosotros como sociedad salvadoreña vamos a iniciar el vídeo de este día trayendo como siempre información importante para nosotros como salvadoreños este día vamos a hablar del monopolio de las empresas de telefonía la corrupción que hay de parte del gobierno que todavía ha quedado y debe de ir el señor Nayib Bukele limpiando poco a poco y barriendo la casa como dijo en uno de sus tweets hace algunos días vamos a iniciar el vídeo de este día les invito a que se suscriban les invito a que activen la campanita de notificaciones esto es el canal de un solo salvadoreños hablando con la verdad mi nombre es Saúl Montes e iniciamos con el vídeo de este día bueno este es uno de los temas precisamente que va a ser más difíciles de abordar en este canal porque es uno de los temas que tiene que ver con intereses que han sido creados durante años en este país estamos hablando precisamente de las empresas de telefonía y cómo están evadiendo la responsabilidad que tienen con el gobierno de el salvador señoras y señores estamos ante uno de los años más difíciles tecnológicamente en el salvador la tecnología ha evolucionado de una manera constante pero hay ciertas áreas de nuestro país que no se han desarrollado tecnológicamente como tal una de ellas por muchos años ha sido el gobierno de el salvador y no sólo hablando de los gobiernos de estos señores fracasados del frente que sólo dicen aplausos por favor aplausos por favor no no sólo hablando de ellos ni de los señores de arena que se robaron en el país por 20 años y nadie ha dicho nada y precisamente pareciera que la justicia solamente pica a los descalzos en este país pero a los señores que tienen billetillo no se les hace nada ni se les ha perseguido y todo cachimbón ve aquí no ha pasado nada vamos a los ranchos siempre hay en las playas y estamos allá fregando y en este país somos libres porque aquí nadie nos va a decir nada porque tenemos billete eso es lo que ha pasado en el salvador durante todos estos años la persecución para los evasores y los grandes evasores que ha tenido este país no se ha dado se ha omitido a los grandes evasores de esta nación y se ha exprimido a los pequeños empresarios de parte y oprimido a los pequeños empresarios de parte del gobierno de los gobiernos del frente y de los gobiernos también de arena desde que el ministerio de hacienda tomó realce en este país y desde que se incrementó el iva precisamente se ha dado persecución a la pequeña y mediana empresa porque digo esto qué pasa si alguien en su factura mensual pone o declara que ellos están vendiendo dos mil dólares y de repente en un mes porque era un taller un ejemplo estoy poniendo ejemplos y de repente en ese taller pues por dado motivo el dueño se enfermó los mecánicos ya no hacían bien su trabajo y entonces empezaron a decaer como decimos el trabajito aquí en el salvador y este taller empieza a declarar que está vendiendo menos esa es la realidad o sea está reparando menos carros el ministerio de hacienda rápidamente llega y bueno qué está pasando aquí queremos revisar libros vamos a poner un poste como dicen ya también los señores del ministerio de hacienda tienen postes y ponen un señor que va a ver que precisamente durante todo el día no llegan carros al taller y pues bueno no estos señores no están vendiendo pero aún así tienen que pagar tantos impuestos eso es la realidad para los pequeños y micro empresarios del salvador y para la empresa mediana pero qué pasa con la gran empresa que está evadiendo miles en este país y no se está haciendo nada estamos hablando de los señores de la telefonía celular los cachimbones de la telefonía celular en este país se están robando millones de millones de millones mensualmente y nadie los está fiscalizando por el simple motivo de que no se tiene la tecnología para fiscalizar a estas ratas telefónicas también ajá ajá señores de la telefonía el tema para este día es para ustedes que han exprimido al pueblo salvadoreño robándoles su saldo y permitiendo teléfonos celulares con saldo de hasta 20 mil dólares que ustedes saben porque saben que están precisamente o donde estamos ubicados a través de estos dispositivos que ojalá algún día la sociedad no necesita estos dispositivos móviles porque lo único que hacen es causar daño y amarrar al usuario precisamente a sus malos servicios y a sus malos tratos como empresas de telefonía la denuncia de nuestro canal este día es precisamente porque ustedes han desfalcado al estado por muchos años y nadie les ha dicho nada ajá el gobierno se ha hecho el del ojo pacho porque simplemente no ustedes lo saben no tiene la tecnología para fiscalizarlos porque si ustedes quieren poner en su factura mensual que ustedes vendieron medio millón de minutos nadie sabe el sal en el salvador no hay un ente fiscalizador real porque la cijet sólo hace cosas maquilladas pero no hace cosas reales no hace investigaciones reales estos señores de las empresas de telefonía han comprado ministros de la cijet por décadas prácticamente desde que llegaron a nuestro país y nadie les dice nada son los dueños de la finca y pues aquí todos calladitos porque mejor vean nos quedamos callados eso pareciera que ha pasado en nuestro país con los señores de las telefonías celulares y volvemos al ejemplo del ministerio de hacienda el ministerio de hacienda sabe que lo que reportan estos señores de telefonía celular no es lo que venden lo saben y cuando va a llegar el momento que se va a hacer justicia en este país para las miles de personas y millones de personas que usan estos dispositivos porque en el salvador desde que las empresas de telefonía celular están aquí hay más teléfonos celulares que personas aunque usted no lo crea uno de los datos salvadoreños curiosos es que hay más teléfonos celulares que seres humanos en este país y más chips ajá y sobre todo en los penales también usted cree que las empresas de telefonía no saben que yo estoy por ejemplo cerca de la antena etcétera en ubicación y por ende ellos no saben que en los penales hay teléfonos celulares con 20 mil dólares de saldo 30 mil dólares 15 mil 10 mil dólares de saldo de crédito ellos lo saben pero son parte del negociazo son parte de la suciedad política que tiene este país una de las principales ratas políticas que tuvo este país es este señor expresidente en la época de sánchez serén ustedes creen que él fue justo nombre este señor es lo peor por mencionar algunos y claro aquí hay derecho a poderles decir las cosas en la cara porque fueron y son parte precisamente del gobierno o de los gobiernos que ha tenido este país señoras y señores en el salvador ha habido desfalco de parte de las empresas de telefonía acá en el salvador hay investigaciones periodísticas que nos arrojan precisamente que en el salvador hay una empresa de telefonía que está manejando la política de guatemala y la política de honduras desde una base central en el corazón pero en el corazón del salvador donde pasan los carros ajá correcto desde ahí se está manejando la política de guatemala se está influenciando tecnológicamente a través de hashtag a través de influencia social y quien hace algo y quien dice algo este es el dato más interesante de este vídeo el que acabo de dar precisamente se está hablando de temas de corrupción en este país debemos de ser justos y parejos y hoy le tocó a las empresas de telefonía por ser abusivos con el pueblo salvadoreño y por destruir a nuestro país haciendo a cada uno de los habitantes de esta nación esclavos de estos pinches dispositivos que por pura necesidad muchos de nosotros tenemos pero no es porque nos gusten incluso muchos de nosotros los odiamos de hecho y odiamos porque sabemos que ustedes señores de las empresas de telefonía desfalcan a nuestra gente desfalcan al gobierno del salvador lo han hecho por muchos años y lo siguen haciendo siguen comprando ministros siguen comprando precisamente a toda la gente que puedan comprar dentro de los gobiernos y esto es algo a lo que el señor Nayib Bukele debe de prestarle mucha atención ojalá este vídeo llegara a comunicaciones de la presidencia deben de prestar mucha atención les pueden introducir precisamente a través de otras personas o personas que están más abajo de sus cargos y pueden empezar a tratar el tema de la corrupción y a maquillarlo estos señores de las empresas de telefonía de nuestro país el salvador señor Nayib Bukele tenga mucho cuidado con las personas que usted va a poner en los cargos claves uno de los cargos claves de este país es el cargo de la CIGET tiene que ver con telecomunicaciones tiene que ver con telefonía celular con televisión con radio tiene que ver con la energía eléctrica son todas las bases de nuestro país hay que tenerle mucho cuidado a esto hermanos lejanos amigos de todo el mundo que opinan ustedes del tema de este día que les parece el tema que hemos tocado en el canal de un solo este día yo espero que les guste si les gusta pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo y activar el botón de la campanita para que todos los contenidos que subamos les lleguen precisamente a ustedes gracias por ver el vídeo de este día mi nombre es Saúl Montes soy director del periódico noticiasleídas.com un periódico que lo diseñamos incluso para personas no videntes porque es exclusivamente auditivo pero todos podemos escucharlo sin necesidad de estar leyendo el teléfono celular solamente lo ponemos en altavoz y empezamos a escuchar todas las noticias eso es noticiasleídas.com mi nombre es Saúl Montes esto es el canal de un solo un abrazo lleno de muchas pupusas para todos los que nos ven en todo el mundo pongan desde donde nos están viendo queremos saber donde está llegando este vídeo y hasta que parte del mundo que nosotros ni nos imaginamos nos están viendo nos encantaría saber de hecho así que pongan en la caja de comentarios y si les gusta pues comparten también este canal y denle en su respectivo like a este vídeo muchos saludos y muchos abrazos de parte de todo el equipo de producción del canal de un solo abrazos con muchas pupusas hasta la próxima no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo no sabía cómo ponerle a este canal